Hola, soy Eduardo Flores Ruiz, estudiante segundo año de la Facultad de Educación Media de Asignaturas de Geografía. Mis potencialidades son diseño y programación web, programación de software, términos de geografía física. Estas potencialidades quiero aplicarlas a dicho objetivo, ya que este fomenta a los profesores y los profesores son el pilar fundamental de la familia.